estoy haciendo una sopita bien rica con esta voy a hacer chancletas ustedes saben lo que es la chancleta verdad miren así está quedando mi sopita de pollo son la del muslo creo que se llama el muslo los tights de el pollo y con juan y pataste y aquí vamos a decir hola ¿cómo estás? este es mi sopita de hoy i put corn and i put some chayote okay and cilantro and another spices another seasoning it's gonna be with uh yellow rice i love yellow rice you know that and this this one is arepa with cheese arepa con queso miren aquí está la estoy mostrando y aquí está mi amigo bueno cibernético jem cake saludo jem cake salud es lo estoy viendo porque está en instagram ahí lo sigo yo da muy buenas charlas de su vida bueno es un buen influencer para los muchachos jóvenes que se porten bien y él dice no vayan para acá está en instagram está en facebook está en youtube ayer hice un live en youtube también entonces pues lo estoy escuchando y estoy cocinando y ahora estoy haciendo este vídeo miren qué rico está muy rico cierto bueno amigos aquí mandando saludos a todos también saludos a flori a annie a carito sí al profesor 504 catracha plus a muchas alice alice también a ahora salud es ella y holanda su saluditos cariño son mis nuevas en mi comunidad y también al viajero 503 rodrigo hola saludos de mi tía todos también quiero felicitarlos porque siguen en sus canales y para arriba cierto hay que seguir hay que seguir verdad y así estamos amigos miren qué delicia delicioso miren verdad y bueno este ahorita no estoy en youtube como dije ya estoy en mi cocina no sé que ya saben ya voy a dejar el almuerzo para mañana pues sí aquí hay dos comidas en una miren me tuve que conseguir uno nuevo porque se me dañó el otro entonces se está cocinando ya en 10 minutos termina de cocinar es lo que me está diciendo esta es más es programada para hacer el arroz tiene sting también tiene también para los a baño maría los a los vegetales puse vegetales adentro puse el brócoli al mismo tiempo sea que estoy cocinando verdura al mismo tiempo con el arroz está está muy rica así que bueno gracias por verme gracias por estar conmigo se los los aprecio y se los agradezco muchísimo vamos a ver cuando nos volveremos a ver muchas gracias muchas gracias chaito pues miren qué rica qué rica rica thank you very much and i say hi to all my community thank you thank you and be blessed see you later see you bye bye ciao ciao adios cariño se me cuidan ciao ciao